Me presento, yo soy Diego López, trabajo en la Confederación Sindical Internacional, que es la organización internacional que regrupa a la mayor parte de sindicatos a nivel mundial entre instituciones obreras, UGT y uso en España. Bien, yo voy a centrar mi presentación en torno a dos procesos principales que se vienen realizando en el CAD en los últimos años, principalmente alrededor de los cambios que han tenido lugar en 2015, con las nuevas agendas de cooperación y son, por un lado, el proceso de modernización de la ayuda oficial al desarrollo y, por otro, la reforma del Comité de Ayuda al Desarrollo del CAD. Empezando por la modernización de la ayuda oficial al desarrollo. Cuando hablamos de modernización siempre pensamos, tendríamos un poco, ¿no?, porque no sabemos qué es lo que va a venir con esta modernización, qué nos van a traer ahora de nuevo y a veces pensamos que, bueno, mejor nos quedamos como estábamos antes. Y en este caso, pues, de alguna manera es un poco así, ¿no?, porque la modernización de la ayuda implica la adaptación de las diferentes formas de medir la ayuda al desarrollo para responder a los nuevos retos, las nuevas agendas, pero al mismo tiempo incluye nuevos retos respecto a cómo se contabiliza esta ayuda y respecto, sobre todo, a ver si no estamos inflando un poco al final los presupuestos de cooperación. Entonces, este proceso de modernización de la ayuda ha incluido un mayor papel de las empresas a las diferentes formas de financiación del sector privado y ha buscado el establecimiento de criterios claros para, por un lado, la inclusión de instrumentos del sector privado y nuevas formas de medir préstamos y, por otro, adaptar las reglas de elegibilidad para los gastos de paz y seguridad y gastos de refugiados en países donantes. Bien, estas dos cuestiones se han zanjado en las diferentes discusiones, salvo la parte de instrumentos sobre el sector privado, que todavía está en discusión, porque, en algunos casos, algunas de las propuestas que hubo entraban en conflicto con reglas de la Organización Mundial de Comercio. Acababa pareciendo una especie de subvención a empresas que ponían en cuestión la libre competencia. Dentro de estas discusiones sobre modernización de la ayuda, una de las cuestiones que quería resaltar es la discusión sobre la introducción de una nueva forma de medir los préstamos en la ayuda oficial al desarrollo, que es el equivalente de subvención. Esta nueva forma de medir los préstamos implica que ya no medimos los préstamos que salen como dinero que sale fuera y luego lo que recibimos a cambio, los pagos, como entradas, sino que, a partir de ahora, a partir del 2018, que entró en vigor esta nueva medida, se establece un coeficiente mediante el cual contamos qué parte de subvención hay en los préstamos. Entonces, intentamos calcular qué riesgo hay en el préstamo para calcular eso, como la generosidad de los donantes para contribuir al desarrollo. El problema con este nuevo sistema es que ha acabado inflando la ayuda oficial al desarrollo. De hecho, en los datos de la ayuda de 2019 presentados hace unas semanas, salió que esta nueva medida había inflado la ayuda de un 3,7% respecto a lo que hubiera sido si no hubieran utilizado este equivalente de subvención. Y esto, sobre todo, tiene consecuencias sobre la ayuda de algunos países. En el caso de Japón, por ejemplo, donde había ya muchos préstamos que previamente no se contabilizaban como ayuda oficial al desarrollo, esto ha inflado la ayuda un 33%. Pero también en el caso de España. En el caso de España es uno de los países que destaca el CAD, donde la ayuda oficial al desarrollo se ha inflado con esta nueva medida un 9%. Por lo tanto, es importante poner en evidencia los déficits de esta nueva medida y resaltar el importante papel que deben jugar las subvenciones en la ayuda. Recientemente leí en un artículo que hemos pasado de un 90% de subvenciones con posición de la ayuda oficial al desarrollo en 2008 a un 70% en 2018. Eso, obviamente, es importante para todos y todas nosotros. Otra medida que quería resaltar respecto a la modernización de la ayuda son las discusiones que se están dando respecto a una nueva medida que actualmente está en periodo de pruebas, aunque ahora se ha propuesto como un nuevo indicador para la meta 3 del ODS-17, que es el apoyo oficial total para el desarrollo sostenible, TOS-D, según sus siglas en inglés. Entonces, como decía, esta nueva medida se ha propuesto como indicador, todavía está en discusión, todavía está siendo analizado por un grupo de trabajo que valorará la metodología, etcétera, y resolverá en alrededor de dos años. Pero quería dar un poco una idea de lo que conlleva esta nueva medida. Entonces, el TOS-D servirá para medir todos los recursos, más allá de la ayuda oficial al desarrollo que se proporcionan para promover los ODS en los países en vías de desarrollo, a nivel mundial y también a nivel regional. Entonces, esto cubrirá diferentes formas de flujos, tanto concesionales como no concesionales, más allá de los donantes tradicionales, se incluirá la cooperación sur-sur, cooperación triangular, los recursos a las instituciones multilaterales, donantes emergentes y también la financiación privada movilizada. O sea, quieren contabilizar también cuántos fondos del sector privado están contribuyendo a movilizar a través de subvenciones y financiación al sector privado. Es importante analizar detenidamente esta medida porque acaba siendo un cajón muy grande que puede dar información muy interesante respecto a la financiación de los ODS, pero al mismo tiempo acaba difuminando un poco la ubicación de la ayuda oficial al desarrollo tradicional y luego también, pues, en todo este debate es importante mantener la importancia del 0,7%. Pasando al segundo proceso que quería resaltar, la reforma del CAD, se trata de un proceso que ha entablado el CAD de cara a hacerse más transparente, más inclusivo, aumentar la participación de diferentes actores y en este sentido lo que quieren es aumentar por un lado la participación de actores internos y por otro de actores externos. De actores internos porque el CAD es un comité que funcionaba tradicionalmente de forma bastante aislada. Entonces, lo que quieren hacer es también tener más contacto con otros departamentos y estructuras dentro de la OCDE para poder reforzar su visión. Hay más interconexión entre diferentes departamentos de la OCDE que con el CAD. Entonces, quieren reforzar estos procesos para temáticas comunes. Y luego, segundo, con actores externos que es la parte que nos interesa más porque aquí hablamos de incluir más a los gobiernos de su global, a otros donantes, a organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, dentro de las discusiones que se están dando en el CAD. Y es en este marco que se incluye el diálogo entre el CAD y las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, este diálogo entre el CAD y organizaciones de la sociedad civil que lleva un par de años en marcha se hace a través de un grupo de referencia, CAD OSC, en el cual la CSI en organización participa, pero también la CONDE, otras plataformas nacionales, organizaciones del sur global, etc. Y trata diferentes cuestiones de la agenda del CAD. Por un lado, la reforma del CAD, o sea, poder fomentar una mayor participación de las OSC dentro de los procesos del CAD, conseguir acceso a documentos porque el CAD funciona de forma bastante cerrada, los documentos se hacen públicos más tarde, hay documentos que no son públicos, reuniones cerradas, etc. Entonces, se quiere abrir un poco ese proceso a las organizaciones de la sociedad civil y entablar discusiones, como la discusión que se hizo sobre la prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexual que resultó en una recomendación específica adoptada por el CAD. También tratamos otras cuestiones, las discusiones sobre financiación del sector privado, analizando los diferentes instrumentos utilizados para financiar al sector privado y poniendo nuestras posiciones sobre cómo debería ser este proceso. Y inclusión de gastos sobre refugiados, de refugiados en países donantes, cómo se está haciendo, qué criterios se deberían adoptar, los gastos de paz y seguridad. Discusiones sobre esta nueva medida que comentaba TOSDI para analizar los flujos financieros totales a países en desarrollo. Financiación para el clima y también la agenda de eficacia del desarrollo. Realmente la agenda de eficacia del desarrollo se discute principalmente a través de la Alianza Global para una Cooperación Eficaz al Desarrollo, de la cual los países donantes forman parte junto a los países del sur, organizaciones de la sociedad civil, etc. Pero el CAD sí que discute las políticas de los donantes y cómo contribuyen los donantes a esta agenda. Y en el marco de estas discusiones también hemos entablado una discusión específica muy interesante que es sobre el papel que juegan los donantes de cara a contribuir a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, estableciendo criterios claros de cómo deberían los donantes apoyar a las diferentes partes de la sociedad civil, tanto del norte como del sur global. Y este proceso puede culminar en una recomendación, lo cual es bastante interesante. Bien, más allá de estos dos procesos, también quería hablar un poco de cuál es el momento del CAD ahora para situarnos y ver cómo puede responder el CAD de cara a los nuevos retos que nos encontramos frente a la crisis del COVID-19. Por un lado, entró en funciones en febrero del 2019 una nueva presidenta del CAD, Susana Morhead, y como cada nuevo presidente, pues cada uno lleva un poco su agenda consigo. Esta nueva presidenta está focalizándose más sobre las cuestiones de igualdad de género y lucha contra el cambio climático. No quiere decir que deje otras cuestiones fuera de la agenda, pero sí se nota en el discurso la priorización de estas temáticas. Y luego también quería destacar un enfoque principal que está guiando mucho la política del CAD y que influirá en cómo se posiciona ante la crisis del COVID-19. Y es un paso de un enfoque de cooperación al desarrollo tradicional a un enfoque de partenariados internacionales. O sea, se quiere ir más allá de la lógica donante-receptor, cosa que en teoría suena muy bien. Pero luego, cuando nos metemos más en el fondo de las cuestiones, vemos que este cambio de enfoque lo que conlleva es meter a otros actores y al mismo tiempo cambiar las formas de medir la ayuda del desarrollo. Estamos hablando de que todo esto está conllevando una mayor participación del sector privado, movilización de otros recursos, otras modalidades de cooperación, hablar de la cooperación técnica, cooperación sur-sur y triangular y una nueva área de trabajo que está desarrollando el CAD que es la financiación de transición que trata de analizar la composición de ayuda oficial al desarrollo con otros recursos, inversiones exteriores, movilización de recursos, etcétera, que puedan ser necesarios para acompañar los procesos de transición al desarrollo desde países con bajos niveles de desarrollo hasta niveles más altos. Esto, como decía antes también, suena muy interesante, pero al mismo tiempo acaba siendo una forma de transicionar más allá de la ayuda oficial al desarrollo. O sea, hay una sensación de estrategia de salida, ¿no? Debemos que las subvenciones están disminuyendo, que metemos más el sector privado, que aumentamos nuestros conceptos o ampliamos nuestras definiciones de ayuda oficial al desarrollo para cubrir los huecos y todo esto conlleva riesgos respecto al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Todo esto, además, se refleja en el último informe de cooperación al desarrollo de la OCDE que salió en diciembre del 2019 y que, además, incluye una lógica como de justificación, ¿no? Parece como si ya no nos creyéramos la legitimidad de la ayuda y tenemos que justificar que esto es interesante, que esto es interesante no solo por contribuir a los procesos de desarrollo, sino también contribuye al comercio y a la internacionalización de los países y a mejorar la imagen de los países y todo eso. Entonces, esto es un poco la lógica que va siguiendo el CAD y que se nota también en el discurso que están teniendo respecto a las respuestas del COVID-19. O sea, hasta ahora ha salido muy poco sobre cómo se posiciona el CAD. Han tenido una reunión, creo, virtual, pero el acta no se ha hecho pública todavía, se hará pública probablemente en dos meses o así. Pero lo que sí que vemos de lo que ha salido que es un comunicado conjunto y varios artículos de opinión es que esta tendencia se mantiene. O sea, esta nueva crisis del COVID-19 el argumento es que nos hace a todos iguales, estamos sufriéndolo todos por igual y por lo tanto tenemos que hacerlo todos como si fuéramos socios y no tenemos que ir contribuyendo a presupuestos de un tanto de desarrollo de otros países. No digo que estén diciendo que no hay que contribuir, pero sí que la utilizan un poco para cambiar el enfoque, meter al sector privado, meter otros tipos de ayuda, etc. Entonces, es muy difícil ahora saber por dónde va a tirar el CAD por lo que decía de falta de información, de que hay solo dos artículos de opinión en un comunicado conjunto, pero sí que vemos que va a encontrar un gran reto en mantener los recursos de cooperación al desarrollo. De hecho, el comunicado que emitieron a lo que se comprometía es hacer lo posible para mantener los presupuestos actuales de ayuda a un federal desarrollo. Habrá que ver si eso es en términos porcentuales, en términos netos o a qué se refieren concretamente, porque está claro que incluso los gobiernos durante van a tener problemas de cara a mantener sus presupuestos con el gasto que van a tener que hacer para responder a la crisis. Por tanto, y a modo de conclusión, las organizaciones de la sociedad civil en este nuevo proceso tendrán un papel muy importante para incidir sobre sus gobiernos respecto a la importancia de aumentar la financiación al desarrollo y enfocar los recursos hacia las áreas y sectores más necesitados, sobre todo en el contexto de reconstrucción de post-COVID-19. Y la presidenta del CAT también nos hizo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil a apoyarlo con este mensaje. Por tanto, sí tendremos que redoblar los esfuerzos de incidir sobre la importancia de la ayuda y sobre la importancia de mantener los compromisos del 0,7%. Gracias. 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 Gracias.